Saludos melomanos y bienvenidos a la Adobe. Hoy vamos a hacer un video más en la serie de videos en los cuales les platico cuáles son mis canciones favoritas de ciertos artistas, ciertas bandas o ciertos géneros o temas. En el video de hoy les voy a platicar de cuáles son mis 40 canciones favoritas de Radiohead. Radiohead es sin lugar a dudas una de las bandas más aclamadas y más populares de los últimos 30 años. Es una de esas raras bandas que son aclamadísimas por la crítica musical. Prácticamente todo lo que han hecho ha sido muy aclamado, salvo un par de excepciones y que también tienen una base de fanáticos muy grande. Y no solamente eso, sino también es una de las bandas más influyentes también de los últimos 30 años. Hay muchísimas bandas que salieron a finales de los 90, principios del 2000, quienes han dicho de manera abierta que una de sus influencias principales es Radiohead. Otra cosa que me parece muy importante destacar de Radiohead es que es una banda que nunca se ha estancado y nunca han tenido miedo de experimentar, sin importar que sacaron algún disco anclado en cierto género y que fue muy popular. No les importa, siempre han tenido como esa cosquilla de estar evolucionando su música y de estar explorando nuevos géneros y ver hacia dónde los lleva su musa creativa, a qué nuevos territorios. Y lo más impresionante de todo es que la mayoría de los fanáticos de la banda han seguido con ellos y los han acompañado en esa evolución musical. La banda está conformada por cinco miembros. Tom York, que es el vocalista y liricista principal, quien también toca la guitarra, toca el piano, toca los teclados. Johnny Greenwood, que es el guitarrista principal, quien también toca teclados y es quien hace los arreglos orquestales. Su hermano Colin Greenwood, quien toca el bajo. Ed O'Brien, quien también toca la guitarra. Y Philip Selway, quien toca la batería. Hasta la fecha tienen nueve discos de estudio, desde su disco debut Pablo Honey, lanzado en 1993, hasta el que es hasta la fecha, su último disco de estudio, el disco Amun Shaped Pool, lanzado en el 2016. Antes de arrancar la lista, aclaro lo que aclaro siempre. Esta es una lista 100% personal, 100% basada en mis gustos. Y es una lista cuyo orden de canciones está basada en el momento en el cual estoy grabando el video, porque a lo mejor si lo grabara en tres meses o en seis meses, la lista cambiaría. Y este video se lo dedico a Marta, mi hermana, porque Radiohead es su banda favorita. Pero bueno, sin más preámbulo, los dejo con mis 40 canciones favoritas de Radiohead. ¡Gracias! 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 Y ahí las tienen melómanos, mis 40 canciones favoritas de Radiohead. Como siempre me encantaría que me hicieran saber en los comentarios qué les pareció mi lista y que nos digan a todos cuáles son sus canciones favoritas de la banda. No tienen que ser 40, pueden ser 20, 15, 10, 5, las que ustedes quieran. Y aprovecho de una vez para tirarles la pregunta. ¿De qué otra banda o de qué otro artista o de qué otro tema les gustaría que hiciera una lista similar a esta? Ya saqué videos de mis canciones favoritas, de Pitch Mode, de The Cure, de David Bowie, de One Hit Wonders, de Rock en Español, etc. Entonces avísenme si les gustaría que hiciera otro video de este tema y si sí, ¿de quién o de qué? Pero bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si así ya saben que se vale darle like, también se vale compartirlo y si aún no lo han hecho, se vale suscribirse al canal. Cuídense y nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.